Es la una de la tarde y todo transcurre con normalidad en esta farmacia de San Juan del Urigancho. De pronto dos sujetos con gorras ingresan. Uno de ellos saca un arma de fuego y amenaza a uno de los clientes, lo golpea y roba su celular. Mientras el delincuente forcejea con el cliente, su cómplice saca un arma de fabricación artesanal, trepa el mostrador y amenaza a una de las trabajadoras. Se lleva su celular y al no encontrar efectivo, va hacia otra de las trabajadoras y se lleva de la caja hasta las monedas. Así, en menos de dos minutos, amedrentaron a todos y se llevaron sus objetos de valor. En total robaron más de 7 mil soles. No es la primera vez que delincuentes asaltan esta farmacia ubicada en el paradero 10 de Canto Grande. Hace unos meses, en presencia de varios clientes, tres sujetos armados cubiertos con tapabocas, tomaron el lugar y obligaron a los presentes a arrodillarse, mientras les quitaban todo lo de valor que traían. No se detuvieron ni ante la presencia de tres niños de unos cinco años de edad, a quienes sus familiares protegieron con su cuerpo. Mientras los ladrones saltaban sobre los mostradores y removían todo el lugar. Se llevaron más de 10 mil soles de las ventas y lograron escapar. Los dueños exigen que las autoridades tomen cartas en el asunto y den con la identidad de estos sujetos. ¡Suscríbete al canal!